Bueno familia, este tema se llama emigrante Por todos los que fueron, que no pudieron volver, ni envoltar Si a esa vez les pedimos que a cantarles conozco, se llama emigrante Terra, dor, vallo, amor, reña, miña, terra, que canta el ala Zoan roncos, espinos, olor, o camiño, dale Me lo dije que nunca hay todo en medio, cuida bien la mamá y tu irmá No permitas que los tiempos oscuros vos paguen jalar Y al que pago en este bar, que a cruzar o charco en tus caballos Lloro por todas las cosas, que a casa cariño y volver Vale al venta, yo placa, vale a llames con corbata Las bajas no se las trata ya nunca más ¡Gracísima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!